Bueno, mejorando, me operé otra vez hace un mes y medio y nada, tengo buenas expectativas ahora y ojalá que, no sé si en corto plazo, pero en mediano plazo pueda volver a jugar. No, no, como te digo, los médicos no me dicen una fecha exacta ni tampoco la quiero yo porque levantarme yo mismo, falsas expectativas, estoy trabajando todo lo que puedo, haciendo lo máximo posible y bueno, la rodilla dirá cuándo podré volver a jugar. Mira, sinceramente no pienso en otra cosa que volver a jugar. No voy a jugar nunca más, entonces a partir de ese miedo, todo lo que venga después va a ser un premio, por lo que si no estoy jugando bien o no estoy a mi nivel en lo que resta del año, bueno, haré una buena pretemporada y jugaré el 2018 lo mejor que pueda, pero hoy por hoy, sinceramente no me preocupa cómo pueda volver, sino volver en plenitud de física, por lo menos, y después, por supuesto, ir mejorando el tema padelístico. Y pensar que desde los 15 años hago la misma vida y nunca he parado más de un mes, un mes y medio, el que ni siquiera poder hacer otro deporte o estar coartado para hacer muchas cosas de la vida normal, creo que le influiría a cualquier persona. Yo lo estoy llevando muy bien, intento, como decís, disfrutar de otras cosas y nada, lo estoy tomando con calma, sabiendo que la rodilla me aguantó 40 años, que si debería decir basta ahora, debería ser un agradecido a mi cuerpo por haber aguantado, pero no me quiero dar por vencido, creo que todavía tengo un poco más para dar. El último partido mío, antes de operarme, fue uno de los mejores de hace como 4 o 5 años, o sea que creo que todavía puedo luchar un poco más. No, es una cosa que todavía no sé si no se ha explicado bien él cuando dijo, pero Ramiro no juega más conmigo. Él me vino a, me llamó y se va a jugar con Alemandi y va a seguir jugando todo el año con él, así que no me está esperando. Todavía es una cosa secundaria, igual que te digo mi nivel. Yo el día que sepa que voy a volver a jugar dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de dos meses, que lo tenga ciencia cierta, me interesaré por tener un compañero. Por ahora, lo único que pienso es volver a jugar yo y que mi rodilla esté bien. No sé si se disfruta más, creo que también he disfrutado cuando ganaba, cuando era número uno, con mucha presión y también disfruto ahora perdiendo mucho más y también con presión. Por qué no, porque yo sigo teniendo la misma, me sigo metiendo el mismo, no sé, la misma energía para hacer todo igual que antes. Lo que pasa es que es normal y la vida nos pasa para todos y también tenés momentos buenos y momentos malos. No solo lo achaco a la edad. Creo que he tenido 15 años donde todo me ha salido bien y dos, donde las cosas no fueron del todo buenas, tampoco malas o... entonces no me puedo quejar. Bueno, creo que yo no soy una persona fácil para jugar. No he tenido la virtud de hacer bueno a mi compañero. Y bueno, yo creo que no se han sentido cómodos conmigo, casi ninguno de los que he jugado. Un error mío. No soy una pieza... yo creo que en un puzzle sería una pieza muy difícil de ensamblar. Y bueno, ojalá que cuando vuelva pueda haber aprendido esos errores por ahí que cometí en un principio o no haber sabido comprender más a mis compañeros. Yo creo que es verdad, tanto a nivel temperamental como a nivel posicional dentro de una pista no soy un tipo fácil. Necesito que mi compañero un poco me arme un poco el juego. Y bueno, por eso, como te contesté en la pregunta anterior, no soy un tipo fácil para conseguir compañero. Pero también es un defecto. Hay otros jugadores que cambian de compañero y pueden jugar con todos. Entonces, creo que yo también tengo que ver mis limitaciones, mis errores y aprender que debo jugar de otra manera para hacer mejor a mi compañero. ¿Cómo voy a decir que es un error si él no quiso jugar más conmigo? Cuando alguien viene y te dice que no quiere jugar más con vos, no hay error. Es algo que él necesitaba y creo que lo hizo muy bien porque hoy le va mejor todavía que lo que le iba conmigo. Así que yo también estaba cansado, pero también veía cosas muy buenas y bueno, por eso seguíamos. Yo creo que fue una etapa y se terminó en el momento justo. No hay ningún problema. Yo creo que es imposible. Pero no por ningún rencor ni nada. Creo que cada uno tiene sus caminos marcados y creo que deberían pasar, no sé, debería ser algo muy raro que puedan juntarse los caminos otra vez. Prefiero pensar que sí, pero pensando lógicamente creo que no. No es algo que me motive terriblemente. Yo cada vez que voy a jugar un torneo quiero ganar ese partido y por ende quiero ganar el torneo. Y como te dije antes, me sigo dejando todo para seguir ganando como ganaba antes. Hoy no me sale. No sé si podría volver a ser número uno. Ojalá que sí. Ellos ya saben que por ahí me gusta una paleta más dura a mí. Y bueno, siempre está el mito de que si yo juego con una paleta distinta, si no. El año pasado he jugado con la paleta exactamente la misma. Hay años que juego un poco con una goma más dura. Como pasa en todos los aspectos de los deportes, ¿no? Roger Federer no juega con la raqueta exacta que se vende. Porque él necesita una paleta mucho más dura. Entonces nosotros, como te digo, hay años que juego porque me va bien jugar con una paleta que es exactamente igual que la que se vende. Y otros años le pido que me modifiquen pequeñas cosas. Ahora no me pongo fecha. Yo lo que sé es que a mí me encanta lo que hago. Creo que no voy a tener cosas más lindas que lo que estoy haciendo ahora. Y hasta también en esta parte de mi vida que es luchar contra todo para volver a jugar. Creo que también es una linda prueba para superar. Y como yo digo, y me digo a mí mismo, no he tenido grandes problemas en la vida. Esto tampoco es que sea la muerte de nadie, pero es un gran obstáculo por lo menos para mi vida profesional. Así que espero que por lo menos este año que queda y el año que viene. Y si puedo seguir jugando y todo fluye para que así sea, no veo por qué no, por más que tengas 42, 43 años. Creo que la edad está en lo que es uno por dentro y no por ahí lo que se ve por fuera. No lo he pensado a ciencia cierta. Así decir, bueno, si no vuelvo a jugar en tal mes o a fin de año no vuelvo a jugar más. Por supuesto que tendré que tomar alguna decisión si la rodilla no va bien. Pero todavía no me ronda por la cabeza, por supuesto, pero no lo he pensado 100%. Sí, yo creo que sí. Es lo que hago, como te digo, es muy difícil encontrar una persona que desde los 15 años hasta los 41 como tengo ahora haya hecho lo mismo en su vida. Entonces también sacarme de ahí es tirarme a un mundo nuevo. Y creo que no estoy capacitado, no tengo carrera universitaria. Y creo que si puedo ser útil a algo es en el mundo del deporte y ojalá que sea en el pádel. Nada, agradecer a toda la gente que está ahí pendiente de si vuelvo o si no. Yo no soy muy fluido con las redes sociales, entonces tampoco pongo mucho. Pero decir que estoy haciendo todo lo posible por volver y ojalá que nos veamos pronto en un torneo.